un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula te invito a suscribirte al canal en la descripción de este vídeo quiero hablarte de 15 instantes preview quiero hablarte de una opción que tú tienes para dar más publicidad a tu libro publicado en amazon kdp que probablemente no conozcas es una opción muy interesante para ti tienes la posibilidad de incrustar incrustar en tu página web o en tu blog una vista previa de tu libro una vista previa de tu libro además que permite hacer clic y comprar el libro y que además incluso permite poner un enlace de afiliado para ganar una comisión con cada venta es una opción que está dentro de amazon kdp pero es una opción poco conocida te permite que te permite esto te permite tener un contenido una vista gratuita de parte de tu libro en tu página web te permite también que esa vista previa se ajuste a diferentes formatos y también te permite tener un enlace directo a la compra de tu libro esto es muy fácil de hacer simplemente tienes que ir la página de detalles de tu libro en amazon hay una opción que se llama incrustar y luego coger ahí la url o el código html e incrustarlo en tu página web o blog quiero explicarte a continuación cómo tienes que hacerlo en la pantalla de ordenador también que sepas que la descripción de este vídeo hay un enlace donde encontrarás directamente toda la información que amazon te proporciona sobre esta posibilidad de incrustar tu libro en tu página web que al final lo que se trata es de tener una previsualización de tu libro y poder incrustar tu obra en tu página web o tener un enlace para compartir tu libro que puede ser muy interesante para ti hay una opción que es muy desconocida por muchos autores porque la verdad es que está como escondida pero yo te la voy a mostrar aquí abajo aquí abajo pone aquí tienes el precio baja 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 aquí pone compartir compartir por email facebook twitter pinteres y al lado de pinteres pone incrustar y pone incluso incrusta una vista previa de este libro y eso es de lo que te estoy hablando en este vídeo haces clic aquí y sale esto vale repito aquí abajo abajo a la derecha debajo de la caja del precio del libro tienes en una pequeña opción la opción de incrustar le haces clic aquí entonces nos aparece esto esto es muy interesante porque tenemos primero un enlace un enlace que si tú compartes este enlace se abrirá esto entonces se abre una vista previa del libro donde se te muestra una parte del libro no el libro entero una previsualización del libro y luego aparece esto dice esperamos que esté disfrutando del libro si desea seguir leyendo más tarde comprar y también lo puedes compartir las redes sociales y te dan un enlace de acuerdo y también para recibir un enlace de descarga introduce tu email o número de teléfono puedes poner aquí el email o el teléfono de alguien y aparece un enlace de descarga para poder leer tu libro la verdad es que esto es genial es genial tener la opción de poder compartir leer en quien le compartir comprar lo puedes compartir etcétera etcétera puedes entrar en tu cuenta de quien le está la verdad es una opción estupenda esto el enlace pero tienes también la opción de incrustar esta vista previa en tu página web o blog como le das aquí integrar un sitio html haces clic y entonces tú coges este enlace y lo puedes incrustar pegar en tu página web o blog y bueno es una manera de que aparezca un recuadro en tu página donde aparezca la vista previa del libro y aparece comprar compartir vista previa compartir comprar si le das aquí pues se abre para que lo puedas comprar etcétera luego hay más opciones aquí dice añado confirma id de afiliados de amazon para ganar tarifas publicitarias este es mi id de afiliado significa que si alguien se compra el libro a partir de esta vista previa y está puesto mi enlace de afiliado voy a ganar una comisión del 4% para eso necesitas formar parte del programa de afiliados de amazon.com o amazon.es o de tu tienda de referencia luego hay más opciones puedes cambiar el tamaño del libro pequeño mediano grande personalizado de acuerdo tamaño en su lugar en una nueva pestaña mostrar botón para comprar mostrar botón para compartir etcétera etcétera si piensas que queda muy grande en tu página web pues lo puedes poner más pequeño puedes poner esta opción la verdad es que la opción de incrustar tu libro en tu página web es una opción muy buena y muy interesante puede ayudar a que más personas se interesen por tu obra y puede ser también una manera de conseguir muchas más ventas tienes este enlace aquí para compartir en tus redes sociales te invito a que explores esta opción una opción muy desconocida por muchos autores que han publicado libros en amazon pero que puede ayudarte a promocionar tu obra y a llegar a más lectores y conseguir más ventas espero que te haya gustado el contenido de este vídeo suscríbete al canal si no estás suscrito dale al me gusta si te ha gustado compártelo en tus redes sociales suscríbete a nuestra lista de correo encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo también en la descripción de este vídeo voy a poner un enlace a toda la información que da amazon sobre este servicio de 15 instants preview gracias hasta un próximo vídeo ya sabes que si quieres publicar tu libro con calidad en amazon y en otras plataformas podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor